Los que nos movilizamos somos todos los grupos sociales que están en Tantil, la CCC, la MDE, la Poderosa, Movimiento Evita. Y estamos reclamando porque el último discurso, se quiere decir, del señor presidente, anuncia que hay más pobreza y nos quiere tirar a los programas sociales 1.200 pesos, que es una limosna porque es 5 pesos por persona. A ver, un litro de leche te sale 25 pesos, un kilo de pan 50, ¿qué hacemos? Tenemos chicos en cantidad. Nosotros tenemos la cooperativa Lo de Juana en Movediza y es impresionante la cantidad de gente que va a pedir comida y que va a pedir mercadería o que están pidiendo trabajo. Notan un incremento. Es terrible. Yo te digo que desde el año pasado a este año hemos tenido un incremento del 100%. Muchas mujeres pidiendo trabajo de lo que sea, bachera, lo que sea. Lamentablemente no lo podemos hacer. Tratamos de generarlo pero no lo podemos hacer. Mucha gente piensa que con un plan, como lo llaman ellos, yo lo llamo programa, que con un plan se puede vivir y no se vive dignamente. Yo vivo entre los pobres, vivo entre la gente, soy uno más de ellos en el barrio. Yo veo la miseria y la necesidad y la falta de Estado. Entonces no podemos estar, nosotros queremos generarnos el trabajo, tampoco nos permiten. Y donde hay un espacio que abrimos enseguida la gente viene en busca de ayuda por sus necesidades, obviamente. Decías que no sienten la presencia del Estado, tampoco del municipal. No, porque si estuviera el Estado presente no estaría yendo la gente a la unidad de barrio y le pedí por favor que les ayude. No puede ser que en mayo piden leña y se la dan en julio. Dos meses para un poco de leña. Piden que les ayuden por favor. Hemos tenido gente que le está llegando boleta de luz de 4.900 pesos y no saben qué hacer para pagarla. Y figura como barrio residencial. Sí, es residencial porque vivimos residentes, no es comercial, obviamente. Pero no son los barrios como del Cantri o de acá del centro, que por ahí nosotros somos más de cuidar la luz. Es obvio que gastamos un poco más porque tampoco tenemos gas. Hay muchos que usamos la cocina eléctrica o la Rafa o lo que tengamos. Pero la luz, 4.900 pesos, me parece una fortuna. Y la gente no llega a fin de mes, no llega a fin de mes. O paga la luz o come o curan a sus hijos. Porque también eso, hasta la falta de medicación hay. Rosa, ¿querían visibilizar esta situación? Estuvieron en ANSES, ahora en el municipio. Claro, queríamos visibilizar y decirle, ya que el municipio no va al barrio, salimos al municipio a reclamarle y a pedirle lo que es justo, lo que nos pertenece por derecho. ¿Entregaron algún tipo de petitorio? Se hizo una asamblea dentro del municipio. Exponiendo todo lo que estamos pasando. Y esta lucha recién hoy es otra etapa donde comienza con más... Ya venimos de hace dos años, donde se entregó la ley de emergencia social, a la cual todavía no tenemos respuesta. Y estamos cada vez más graves en la situación y cada vez menos atención. Nosotros somos 10 mujeres que abrimos la cooperativa, que nos llegó el papel y todo, que estábamos constituidas como cooperativa, pero no nos alcanza, porque recién estamos arrancando la cooperativa nuestra, que es de panificación y roticería. Tratamos de tener un precio acorde a nuestros compañeros y a nuestros vecinos. Entonces, también es toda una lucha continua con todo. Ya esto no da para más. La gente se está cansando. Gracias. 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 Gracias.